Cuando el reloj marca la una, un esqueleto sale de su tumba. Cuando el reloj marca las dos, dos esqueletos comen arroz. Cuando el reloj marca las tres, tres esqueletos se vuelven al revés. Cuando el reloj marca las cuatro, cuatro esqueletos van al teatro. Cuando el reloj marca las cinco, cinco esqueletos pegan un brinco. Cuando el reloj marca las seis, seis esqueletos se ponen un jersey. Cuando el reloj marca las siete, siete esqueletos se montan en cohete. Cuando el reloj marca las ocho, ocho esqueletos comen bizcocho. Cuando el reloj marca las nueve, nueve esqueletos juntos se mueven. Cuando el reloj marca las diez, diez esqueletos bailan a la vez. Cuando el reloj marca las once, once esqueletos corren veloces. Cuando el reloj marca las doce, doce esqueletos descansan por la noche.